... Señor Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Señor Alcalde, ¿puedo responder? Señor Alcalde, ¿qué tiene que decir usted frente a esta dirigencia? ¿Usted es responsable de la muerte en Sultahaya, un trabajador? ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Señor Alcalde, ¿responde usted al pueblo de Sultahaya? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre, señor Alcalde? Señor Alcalde, ¿por qué corre, señor Alcalde?